¿En dónde estoy? Oh, pero miren quiénes son. Son el Esteban Benjamín Cringe, el ratón Cringe, y el impostor Cringe. Retira lo que dijiste, o juramos que lo lamentarás. Uy sí, mira como tiemblo de miedo. Cagaste. Ah, mi brazo, mi brazo. Ah, mi cabeza, mi brazo, me duelen. Al parecer nuestras teorías eran ciertas. Tú, no tienes cerebro. Antes de que te mande al infierno, Mickey te quiere enseñar algo. Nos saludas a Satanás en el infierno. ¿Quién tiene hambre? Yo. Vamos a comer algo, yo invito. 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 Vamos a comer algo, yo invito.